Ah, ay, muchacha, muchacha, muchacha Que muchacha, hey, muchacha Sabes que te necesito porque eres la dueña de mi corazón Después de las noches no duermo dejándome otro yo pensando en tu amor Quiero envenenarme tu cuerpo, saciarte de besos, caseras del amor Es el momento de ser los niñas, es el truco de nuestra canción Oh, Naira, eres la dueña de mi corazón 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 Y como dice Antonio, muchacha Y yo digo, ah, stop, man Juro por lo que más quiero, que nunca he tenido la buena oportunidad Es el momento de ser los niñas, es el truco de nuestra canción Ah, eres la dueña de mi corazón 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 Palma a palmo, beso a beso, cuerpo a cuerpo, encendido La locura de mi corazón La locura, se lo poderá Y la claridad, yo decido Sino el fuego y la pasión Que habitan en nuestro amor Eres la dueña de mi corazón 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 Los quiero a mi hermano, a mi hermano Antonio Cartagena Los llevo en el corazón, porque él es mi maestro Y por él me encuentro en esta nariz, hasta darle a ustedes Y como él dice, muchachas, eres la dueña de mi corazón Tú eres la dueña de mi vida, tú eres la dueña de mi amor Eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón Oye muchacha, tú sí que eres mi divina, dame un besito en la boquina Eres la dueña de mi corazón, eres la dueña de mi corazón No lo pienses tanto, por eso que ya no aguanto Se me sube el abrazo, palmo a palmo, beso a beso Y ya, 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 ya Cintura, cintura, cintura Amparo, cintura, 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 cintura Tengo el gusto con los manos arriba que ya no vamos Esto ya se acaba Y ya, 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 ya Hacer momento de hacerlo, sigamos en lugar de esta presión Tú eres mi dueña, tú eres mi dueña Tú eres mi dueña, dueña de mi corazón Mi dueña, dueña de mi corazón Estoy que te desespero, sin ti no sé si muero Mi dueña, dueña de mi corazón Mi dueña, mi dueña, dueña Mi dueña, la que me sueña Mi dueña, mi dueña de mi corazón Mírate mi dueña, sí, sí Mírate mi dueña, mi dueña, mi dueña Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón No lo bronce tanto, corazón Que ya no aguanto, se me sube la presión Palma a palmo, beso a beso Cuerpo a cuerpo ahí Sí, pintura a pintura Porque si no, ahí va Muchísimas gracias señoras y señores